¡Hey! ¡Soy Stewie2! Bienvenidos a los superguerreros verdosos Bastante calvos, cual Piccolo Pero... Entre medio de un deseo Los niveles de poder Gritos del doblaje latino Contra el castellano En esta increíble escena de Dragon Ball Super Hero Piccolo es verde, se vuelve naranja Los pajarillos cantan cada mañana en mi conciencia Gracias a ti y a los actores de doblaje Vamos a por esta comparación ¡Let's go! ¡Buah! Es que pedazo de animación Que tiene Dragon Ball Super Hero Hero ¿Tiene una voz bien imponedora? ¿El castellano? Buen don ¿Te equivocas? Mi nombre es Piccolo Asegas ¿Qué quieres de mí? Es algo de explicar ¿Quién es? ¿Y a dónde crees que vas con ese disfraz héroe pasada de moda? Al menos podrías llamarlo retro Y mi identidad es básicamente para que me diga de voz Al toshimiento Dragon Ball Super Tiene la voz metalizada de un androide ¿Cuál es? Ganma 2 Está muy bien la voz, la verdad Le he encontrado la voz un poco adolescente No llega a ser del todo Serioso Maloso Pero es que es un héroe Pero es que es un héroe Y le vemos a ese personaje secundario De Ganma 2 Estoy with us Voy a ver el trazo en latino A ver la interpretación del grandísimo actor Carlos II Haciendo de Piccolo Y bueno, esta nueva voz Esta nueva voz de Ganma 2 Es que la interpretación de Carlos Con ese vibrado al final Y entremedio el garganteo que tienen de la estrofa Grave Ganma 2 mantiene la misma joven voz Aunque no tan metalizada como en el castellano Seguimos en castellano ¿Tiene? Tiene como el vibrado pero como a Y dime ¿Qué significa eso de que has sido Dios? ¿No sabes nada sobre mí? ¿En serio esperas que te lo diga? ¿Cómo eres? El ejército de la red Ribbon fue destruido hace mucho Y las ambiciones de ese loco del doctor Gero Se desvanecieron cuando acabamos con el malnacido de Cell Ahora le llaman Cell Ya no le llaman célula Vamos a ver este trazo en el latino Y vais a ver la gran diferencia de voz de Piccolo Es que está enfadado Esa insignia Recuerdo siendo Kamisama Así que Empujando Saliva Ay, ya arruinaste mi entrada Tengo una duda ¿A qué te refieres con Kamisama? Ja No hiciste bien tu tarea ¿Esperas que yo te lo diga? ¡Qué envidioso! La patrulla roja fue desintegrada hace mucho tiempo Y las aspiraciones de su científico sobreviviente al doctor Gero Se desvanecieron después de eso Al igual que Cell Yo solo quería presumirte en mis habilidades Pero supongo que será otro día No puedo sentir tu ki ¿Eres un robot o qué rayos eres? Dime, ¿quién te creó? ¿Cómo sabes que tengo un creador? Me impresionas Pero eso también es un secreto Vaya ¿La jugabilidad que tiene el androide? ¿Piensas pelear conmigo o tomar el té? ¡Correcto! Y también Se ha decidido que morirás el día de hoy No me malinterpretes, ¿eh? Yo solo sigo órdenes Pa' pronto se me hace tarde Fantástico, se le hace tarde Sin duda, una de las mejores voces de todo Dragon Ball Z Carlos II Le hace una gran interpretación al personaje de Picoro Desde hace ya muchísimos años Desde el personaje, vamos Muy rudo, es muy rudo y crudo Vamos a ver la interpretación también de Gamma 2 A ver cómo tiene la conversación con Picoro Se suponía que esto era solo una misión de reconocimiento Pero veo que sabes demasiado No percibo ningún ki en ti Significa que eres un robot o un androide ¿Quién te ha creado? Me sorprende que sepas tanto Estoy impresionado Pero eso también es alto secreto No juega tanto No juega tanto El castellano de Gamma 2 deja extender un poquito más la frase que en el latino Más del pum En el latino es más elocuaz Te lo dice directo Me encantan las normatopeyas Como que le han hecho un personaje personalizable en esto De los que Pero que gran decepción Creí que me impresionarías un poco más La risquida El peso Te llegó la hora Vaya Desaparecí los árboles Y creo que también a ti Gamma en la pelea Tiene un tipo de humor inodadoso Dentro de un anime Cogido de un cartón antiguo de los 80 Vamos a ver este trozo en castellano Y luego a Piccolo mamadísimo Si os fijáis los gritos están muy bien también Estoy un poco decepcionado No estás para nada a mi altura Venga, hasta luego Hasta luego, Guini Es como un maloso en castellano Pero más gangoso Vamos a seguir en castellano Y esta vez viene el deseo El deseo de no ser un mutante verdoso Y ser un musculoso Venga Aquí ya lo revienta Ganbaros Epiquísimo Míralo, míralo Salir reciente del gimnasio ¡Gracias! 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 Nada mal el grito Más metalizada Le pone como de mutante Como si fuera un gandroid Buen estilo Me parece fantástico Como que le ponen la misma voz Pero como de doble En el castellano Vamos a ver como lo hace en el latino Con piccolo naranjoso Le mete un buen Naostle Madre mía La voz de Dragon Xeron En el latino es bien diferente Y el grito Viene una mole Que nunca había nacido Nacido casi al 2023 Con las antenas para arriba Brutal la voz un poco más aguda Del castellano de Gamma Del latino de Gamma 2 Que grito ¿Quién lo diría? Jenglon medio Mucho más poder del que pensé Buenísimo Aquí tenemos un poder inhumano Innamequiano El castellano no está para nada mal Y el androide le falta quizás un poquito más de ímpetu Pero es malo Aunque le falta la gracia que tiene el latino El castellano de piccolo también está muy muy bien La verdad es que han avanzado muchísimo en el doblaje Y a cel le llaman cel No célula Aunque yo tengo la célula enganchada aquí abajo En la cajita de los comentarios Esperando vuestro comentario Para que me propongáis el próximo vídeo Que tú quieres que haga Y nada lo dicho Que espero que os haya gustado mucho este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!